Colaboradores, vámonos. Ellos son unos gusanos. Deberías mantener tu distancia de ellos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, adúlteros o como ese recaudador. Mientras el recaudador de impuestos no se atrevía a mirar al cielo, sino que decía, Dios, ten piedad de mí. Soy un pecador. Dios bendijo al recaudador de impuestos, no al fariseo. El que se hace grande será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mateo, ven.